¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diri Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, nuevo juego gratis que podéis descargar desde cualquier store de Xbox Lo que estáis escuchando, nada más y nada menos que un juego que se lanzó allá por noviembre del 2013 Es un juego indie, pero bueno, es gratis y todo se agradece Se llama Lococicle y el juego acompañó el lanzamiento de Xbox One El título desarrollado por Twisted Pixel Games, creadores de The Maw o Explosion Man Pues la verdad, en su día pasó sin pena ni gloria, tanto por parte de la prensa como de los jugadores Y ahora está disponible completamente gratis desde cualquier Xbox Store Por ejemplo, en la web de Xbox pone no disponible, pero desde la consola está completamente gratis Así que podéis descargarlo completamente gratis y podéis probarlo Que bueno, a lo gratis pues nunca hay que decirle que no Lococicle trata sobre Iris, una moto asesina experta en artes marciales Que ha cobrado conciencia de sí misma y ha emprendido su viaje a la libertad por todo el continente Esa es la premisa del juego Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Chau 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 Chau